El desempleo juvenil es una lacra que está ahogando a miles de jóvenes en Ceuta. Según afirman Jóvenes por Latinidad, ya se anunciaba que los jóvenes de esta generación se llamaría la generación perdida. Aunque la realidad dice es que son los gobiernos quienes están perdidos, carentes de iniciativas e ideas y son incapaces de ofrecer un futuro a los jóvenes. Tan solo continuar con los recortes a los más débiles, los que más han sufrido en la crisis, a la que ellos contribuyeron a crear, a hacer crecer y mantenerla. Algo a lo que hay que decir basta. La sección joven de MDIC tacha de lamentable que los jóvenes de Ceuta tengan que soportar el olvido y el abandono del gobierno y que la única oportunidad que se les ofrece sea una beca para salir de la ciudad o un plan de empleo para explotarlos con sueldos míseros. Exigen acciones contundentes que no solo potencien el empleo juvenil, sino la economía entera.